...del pueblo. Estamos viendo a los integrantes de varias bancadas. Por un lado Javier Velázquez Esquen, Johnny Leccano de Acción Popular, Luis Llegarra de Reta, vocero de Fuerza Popular, también Carlos Bruss de Peruanos por el Cambio, y ellos están por iniciar una conferencia de prensa para hablar de este tema. Allí se encuentra Julio Cisneros. Escuchemos entonces las reacciones en el Parlamento tras la elección de Walter Gutiérrez como nuevo defensor. Te escuchamos Julio, adelante. Juliana, ¿qué tal? Efectivamente ya nos ubicamos en el Hall de los Pasos Perdidos, en el Congreso de la República, donde los voceros de las bancadas políticas en el Congreso de la República van a ofrecer una conferencia de prensa para dar a conocer sus posiciones a propósito de la elección de Walter Gutiérrez como defensor del pueblo para los próximos cinco años. Recordemos que esta elección se ha desarrollado en medio de una sesión extraordinaria del Pleno de la Representación Nacional y Walter Gutiérrez obtuvo el voto a favor de 94 parlamentarios, 27 en contra y 6 abstenciones. De esta forma se cumple lo requerido por la normativa de que se requerían de 87 votos para que uno de los tres candidatos alcanzara el cargo de defensor del pueblo. Habla en este momento Johnny Lescano de Acción Popular. Están dudando que el Parlamento Nacional ha designado a un funcionario muy importante reclamado desde hace mucho tiempo atrás por la ciudadanía. Tenemos nuevo defensor del pueblo titular, el doctor Walter Gutiérrez, uno de los candidatos invitados por el Parlamento Nacional. El doctor Walter Gutiérrez ha reunido el consenso del Parlamento. Aquí están las fuerzas políticas que le han dado su apoyo. Es una persona, un profesional, un jurista, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, ha cumplido papeles importantes en los procesos electorales, ha participado en un tema tan difícil como es la defensa del consumidor, donde hay que defender al ciudadano cuando recibe bienes y servicios de todos los operadores, de todas las empresas. No es una tarea muy fácil. Ha sido uno de los autores del Código de Defensa del Consumidor. Ahora tendrá que encargarse de los problemas medioambientales, de los problemas que surjan en el Perú con la sociedad civil. Tendrá que exigirse por parte de todos los peruanos para que defiendan a los ciudadanos en todos los aspectos. Pero lo importante es que el Congreso se ha puesto de acuerdo. En las diferencias que tenemos los congresistas que estamos aquí presentes, en una serie de aspectos, hemos coincidido que el Parlamento Nacional debe elegir al defensor del pueblo y hoy día hemos cumplido con ese mandato legal, con ese mandato constitucional y con ese reclamo que nos ha dado la ciudadanía. Acción Popular asumió la candidatura del doctor Walter Gutiérrez a propuesta de uno de nuestros congresistas y todas las fuerzas políticas, en mayoría, lo han respaldado. De tal manera que es tarea cumplida de parte del Parlamento Nacional de haber designado el día de hoy al nuevo defensor del pueblo que tendrá que defender el derecho de los ciudadanos en toda materia y seguramente que lo hará con la diligencia, con la responsabilidad del caso y con la exigencia que le dará la ciudadanía. Bien, entonces, palabras de Johnny Lescano, vocero de Acción Popular. Y en estos momentos va a ser uso de la palabra Luis Galarreta, vocero de Fuerza Popular. Fuerza Popular y además acompañado con voceros de las tres bancadas, quiero resaltar fundamentalmente algunos aspectos. El primero es que sigue siendo un congreso de consensos. El Congreso, el Parlamento de hoy, busca consensos de la mayoría de las fuerzas parlamentarias. Respetamos a aquellas que no, obviamente, tomaron la misma posición. El Parlamento hoy día ha decidido, después de muchos años, una labor pendiente de elegir a un funcionario como el defensor del pueblo que es fundamental para la defensa de los derechos individuales de nuestros ciudadanos y, sobre todo, de quienes menos tienen. Lo segundo que hay que resaltar es que no solamente llegamos a consensos, sino que este ha sido un proceso transparente. Ha sido un proceso pegado a la normatividad, pegado a la ley, como establece la ley orgánica del defensor del pueblo. Ha sido un proceso que ha sido convocado con los plazos correspondientes, que ha tenido la posibilidad que sus tres candidatos, a los cuales saludamos, hayan podido participar con los diferentes grupos políticos para que puedan ser escuchados. La Constitución establece que son los congresistas que representan al pueblo peruano quienes deciden para elecciones de este tipo. Por lo cual, cada bancada ha tenido su oportunidad de escuchar a los diferentes candidatos. No puedo dejar tampoco pasar por alto saludar la figura del señor Eduardo Vega. Hasta este momento, defensor encargado, que ha venido cumpliendo una gran labor y que muchos de los que estamos aquí apoyamos en el Congreso pasado y que, lamentablemente, por otros motivos que ustedes ya conocen, no se logró el voto suficiente. Por lo tanto, hoy día, las bancadas parlamentarias y el Congreso de la República, este nuevo Congreso, muestra que sí puede llegar a consenso para temas que son fundamentales. Y saludo a los voceros que están aquí presentes, porque sus bancadas han tomado posiciones en búsqueda de consenso. Como Fuerza Popular, nos sentimos contentos, satisfechos, de que los 73 votos no han ido a imponer una candidatura. Han ido a imponer a respaldar, por ejemplo, la candidatura de Acción Popular, como la han respaldado otros. Porque lo que se busca por el lado de Fuerza Popular en este Parlamento es buscar la mayor amplitud y los mayores consensos posibles. Así que creo que es un buen momento para la democracia, es un buen momento para el Congreso, y es un buen momento para que las bancadas sigan buscando los consensos en aquellos temas que nos unen, más en aquellos temas que nos dividen. Bien, en estos momentos va a ser uso de la palabra Carlos Bruss, de la bancada oficialista de Peruanos por el Cambio. ...cumplido con el país, eligiendo a un funcionario tan importante como el censor del pueblo. Bueno, exigía esta elección una votación muy alta, pero el consenso en que se ha logrado entre distintas bancadas, que tienen distintas posiciones políticas, ha hecho que el Congreso hoy cumpla con elegir finalmente a este alto funcionario del Estado. Quiero saludar a los tres candidatos que han postulado a este cargo, los tres personas de primer nivel, donde la elección fue muy difícil escoger entre ellos, pero al final hay que construir consensos, el Congreso se trata de eso. También un saludo y un homenaje al señor Eduardo Vega, que ha sido defensor del pueblo interino por tantos años. Y finalmente, esto es una demostración que un Congreso, que tiene distintas posiciones políticas, se puede poner de acuerdo para sacar el país adelante. En efecto, son momentos nuevos que hay en el país. Hay muchas razones para ser optimistas, con un nuevo gobierno y con un Congreso que sí se puede poner de acuerdo, y eso nos dio a renovar a todos el optimismo de que podemos sacar este país adelante y que estos cinco años que nos vienen van a ser cinco años en que Perú va a avanzar de verdad. Muchas gracias. Bien, ahora se usa la palabra Javier Velázquez, que es quien del partido APRIS. Cumple con una responsabilidad que la Constitución le ha dado. Y yo quiero relevar el más amplio consenso que hemos tenido y que ojalá que esto sea una práctica permanente en el Congreso para cumplir con las responsabilidades constitucionales que han puesto sobre nuestros hombros todos los peruanos. Primero diré que los tres profesionales tienen un reconocimiento no solamente académico, sino moral. Pero había que escoger entre los tres. Y la Constitución manda que sea el Parlamento el que tome esta decisión. Y a pesar de que han habido algunas opiniones divergentes, este Parlamento sí es capaz de tomar las responsabilidades que se nos ha encargado con un sentido de compromiso. El día de hoy hemos elegido al defensor del pueblo. El país tiene un defensor del pueblo titular. A partir de hoy el defensor del pueblo tiene, como dice la doctrina constitucional, absoluta autonomía. No depende del control político del Parlamento. Y nosotros también seremos vigilantes que la actuación del Contralor esté dentro del marco de su ley orgánica y de la Constitución. Yo saludo que hoy nos hemos puesto de acuerdo cuatro bancadas del candidato propuesto por Acción Popular, nuestro adversario político. Pero en estos temas, los temas partidarios, los temas de bancadas, quedan relegados para poner un valor supremo que es el compromiso para con el país. Yo espero que las bancadas sigamos trabajando, tanto Frente Amplio, tanto Alianza para el Progreso, para poder buscar consensos, para cubrir esa plaza que todavía queda en el Tribunal Constitucional y que también podamos cumplir con las responsabilidades que el país nos ha confiado. No quiero terminar sin antes saludar a los tres, al doctor Mendoza, al doctor Abad y también al procurador, al Junto Provisional que el día de hoy deja las funciones al nuevo defensor del pueblo. Yo creo que esta es una reivindicación que hemos tenido durante varios años este Parlamento, de repente fraccionado, pero que el día de hoy nos ponemos de acuerdo para cumplir con esta responsabilidad. Bien, entonces ha sido el pronunciamiento de los voceros de cuatro bancadas en el Congreso de la República a propósito de la designación de Walter Gutiérrez como nuevo defensor del pueblo. A esta hora se pronuncia frente a la consulta de la prensa a Carlos Bruce. Señor Walter Gutiérrez, ha habido un grupo de congresistas que tenía una posición singular y que se abstuvieron, pero la mayoría de la bancada votó a favor de Walter Gutiérrez. Bien, acá Carlos Bruce da cuenta de que la mayoría de la bancada de peruanos por el cambio votó a favor de la candidatura de Walter Gutiérrez, lo que permitió que salga elegido defensor del pueblo. Estoy seguro que sabrán sustentar las razones por las cuales votaron de esa manera. Gracias. Bien, entonces, Carlos Bruce, refiriéndose a la posición de tres integrantes de peruanos por el cambio, la bancada de esta agrupación, hablamos de Gino Costa, Guido Lombardi y Alberto de Belaunde, quienes no votaron a favor de Walter Gutiérrez, sino más bien ellos tenían una posición a favor de la candidatura de Samuel Abad, candidato propuesto por el Frente Amplio. En estos momentos observamos que se ha acercado al lugar donde se realizan usualmente los pronunciamientos de los parlamentarios Marisa Glave del Frente Amplio, quienes habían propuesto la candidatura.